de la etiqueta, nuestra queridísima Jacqueline Viteri, vamos a aprender a transformar un simple compartir de café en casa en un momento inolvidable porque la presentación así también lo va a provocar. Muy buenos días a nuestra queridísima dama de la etiqueta que vino personal en modo ejemplo, que mesa tan hermosa. Gracias Rosa. De revista. Buenos días, tú sabes Rosa que siempre hemos hecho en los detalles. Igual como un día presentamos cómo vinar agua de una manera diferente y elegante, pues vamos a hacerlo hoy con una tacita de café. Con una tacita. Mira. El sorbo sabe diferente. Totalmente, porque entonces el ambiente ya te pone en eso. Vamos a empezar con varios ejemplos y lo primero que quiero decir Rosa, por eso tengo aquí una tetera y una cafetera. ¿Cuál sería la diferencia o cómo yo puedo distinguir en mi hogar cuál es para usted y cuál es para un café? Fíjate la diferencia. La cafetera siempre va a ser recta y un poco más más alta que la tetera, porque la tetera cuando usted ve que tiene esta especie es curva y es un poquito más bajito porque es para el té. Lo mismo pasa, a ver, con las tazas. Las tazas cuando tienen la boca más abierta e igual tienen ahí esa curva es porque son para té. Estoy cometiendo un error hace unos años. No me digas. Tengo unas de té y he servido café en ellas. Ah, pues fíjate, mira, aquí te tengo el ejemplo. Fíjate que esa es recta, lo ves. Entonces esta sí sería para un café, claro, en este caso sería, digamos que para un café con leche, ¿verdad? Porque, o un café americano, exactamente, porque necesita más espacio, aunque las proporciones son diferentes. Pero ya yéndonos nosotros a lo que diríamos la típica tacita de café o la tacita moca, sería esta o algunos también le llaman la de mitad, porque sería la mitad de esta, por eso se le llama así. Esa tacita de café, si es un grupo de personas que usted tiene en su casa, bueno, pues lo vamos a acomodar en una bandeja muy bonita, de una manera que quepan todas, prácticamente así, usted acuesta sus tazas, ¿verdad? Ay, ya que querida, yo siempre pongo el platillo abajo de la taza y así que lo sirvo, pero aquí se ve como que ahorra espacio. Ahorra espacio, porque también todo depende, porque quizás si son dos personas, Rosa, pues tú lo puedes poner en una bandeja más pequeña ya con ella servida, pero vamos a asumir de que es un grupo de personas. Fíjate que estoy usando aquí una vajilla criolla, ¿verdad? Para promover nuestro arte dominicano que es tan bello. Entonces aquí ya tengo... Parecía la pintura del recién fallecido maestro Cándido Bidó. Exactamente. Entonces mira, aquí tenemos la cafetera, tenemos las tacitas, fíjate que en este caso, ahí te quiero comentar eso, tenemos las cucharitas más pequeñas, que son las cucharitas moca, de las tacitas moca, pero si usted va a servir en esa otra taza que yo le dije anteriormente, o un té, la cucharita tiene que ser ligeramente más larga o más grande, ¿ok? Para que no sea incómodo y no se le vayan a ensuciar los dedos. Y en taza de esta, de las más pequeñitas. Totalmente, que se llaman las cucharitas tipo moca. Entonces usted pone su cucharita bien bonita, de una manera muy graciosa, si de repente quiere, bueno, incluirle, si alguna persona le quiere dar un toquecito de una, de leche, ¿verdad? De crema, leche, de crema, la azucarera, o. Es pescada, hay gente que le echa canela. Así es, y sabe muy rico también, claro, tiene que buscar entonces una bandeja más grande, o si quiere ponerle, fíjate, unos cubitos de azúcar, le pone su pincita, que también. Se ve tan estético, se consigue en cualquier supermercado. Así es, en cualquier supermercado, y también, mira Rosa, están estos palitos edulcurantes, también que con eso mismo mueve el café, y bueno, los va endulzando. Es un café, yo era para gente fina, delicada, aferrada, no, pero eso es bueno, es delicado. Y muy sencillo con lo que tengan en el hogar, le puede poner un detallito de unas galletitas, aunque te confieso que para acompañar un café, siempre es bueno un toquecito de algo que tenga menta, por ejemplo, eso, fíjate, esos chocolatitos que tienen menta, que lo venden en el supermercado, pues usted le puede poner unos cuadritos de eso, y sabe muy rica la combinación con su café. Pero no se olviden, Rosita, del detalle de las flores, que eso le va a dar además un toque muy bonito. Delicado. Muy delicado. Mire, me gustaría también hacer hincapié, y ya lo hemos dicho anteriormente, tener esas servilletas de tela, para esos momentos también bonitos, elegantes. En este caso, usted puede acompañar un detalle tan bonito de una servilleta de tela tipo cóctel, que son las más pequeñas. Hay que comprar de todos los tamaños. Hay que comprar de todos los tamaños, porque aquí no cabe una grande, como las hemos enseñado anteriormente. Otra cosa que le quiero decir, pero ya esto sería más bien en la parte de la etiqueta. Cuando usted va a consumir ese café, fíjate que si tú estás sentada en una mesa, imagínate que estoy sentada aquí, yo no tengo que levantar el platito, ¿ok? Porque yo quedo cerca de donde está ya esa base. Yo lo que hago es que levanto la taza. Hablando de levantar la taza, nunca levante, por favor, el dedito pequeño, el meñique, siempre lo deje dentro, ¿verdad? En el caso de una tacita de café, bueno, pues se toca el dedo índice y el pulgar, y el resto se mantiene ahí. En el caso de una taza de té, entonces usted hace así, usted sostiene el asa, ¿verdad? Con el dedo medio, de esa manera, ¿ok? Feli, yo lo veo afanado anotando ahí. Para que tenga mejor balance. No vuelve a pasar vergüenza, Feli. Así es, mira, entonces cuando se mueve ese café, por favor, nada de hacer ruido, no haga ruido, por eso es que uno evita hacer círculo, uno lo que hace es que mueve la cuchara de adelante y hacia atrás, de adelante y hacia atrás. Perfecto. Cuando termine, por favor, no se le ocurra hacer eso, porque le puede quillar la taza, a la anfitriona, no queremos hacer eso, simplemente quizá le da una sacudidita y la deja delante de usted. No se vuelve a poner aquí. Jamás. Y mucho menos rosa, tomar del azúcar y entonces mover aquí. Porque el azúcar siempre debe tener su propia cucharita, para entonces no tocar eso y no dañarlo. Y las galletas deben ser dulces, que quiero una por cierto. Dulces. Ah, pero claro que sí, dulces, sí. Y si tienen... Mi mamá acompaña el café con unas que son como de ajonjolí. O sea, que ha estado lo incierto ella. Debe ser algo dulce. Algo dulce. Bueno, en este caso tienen un toquecito de guayaba, pero si tú consigues unos chocolatitos con un toquecito de menta, fenómeno. Quiero darle otro dato también. Finalmente. Si usted está de pie consumiendo ese café, obviamente sí va a tener ese platito con usted, pero el platito siempre se deja a la altura del ombligo, más o menos, y de ahí se lleva para acá. ¿Ok? No lo suba más. Déjelo ahí para que se vea elegante y entonces ahí lo toma. Nunca haga ningún ruido. Obviamente, cuando toma ese café, hágalo de una manera discreta y disfrute. Y no se olvide, además de todos esos detalles, de acompañarlo de una buena conversación. Sobre todo. Pero además la elegancia, que siempre debe primar, va a ser un momento inolvidable porque cada uno de estos detalles va a jugar su papel y un simple café se va a convertir probablemente en temas de conversación posteriores. Cuando me brindaste el café en tu casa, este detalle, la florecita, las tacitas. Por supuesto, que con la dama de la etiqueta podemos lograr esto y mucho más aferrados a las reglas de la etiqueta y el protocolo, proyectar nuestra mejor imagen a través de las vías que están en pantalla. Pueden acceder a los talleres desde los más pequeños de la casa hasta los más grandecitos. Siempre hay talleres. El día 23 para adultos, etiqueta en la mesa para adultos. Empieza el 23 y continúa el 30 de marzo. Así que esto y mucho más lo vamos a ver en este taller. Empieza el 23 de marzo. Y termina el 30. Así es. Toda una semana. O sea, son dos días. Son dos días en donde vamos a estar hablando sobre estos temas en la mesa, de etiqueta en la mesa. Excelente. Esto no tiene desperdicio. Pónganse a ustedes a llamar inmediatamente en pantalla nuevamente los contactos de la dama de la etiqueta, Jacqueline Viteri. Este va a ser un taller para adultos que hay que aprovechar. Nos vamos brevemente. La pausa es pequeñísima. Al regreso nos adentramos en el séptimo arte con nuestro queridísimo Félix Manuel López. Ya volvemos.